Señoras y señores, tenemos el gusto y el placer de estar con una de las cantautoras más importantes y de las mejores que tiene la República Argentina. Con nosotros la señora Marcela Morelos. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por esta entrevista. Para nosotros un orgullo de que arranque la gira cumpliendo ya un poquito más de 25 años en la música, ¿no? 27 años. 27 años en la música acá en Córdoba. ¿Y qué significa Córdoba para tu vida en cuanto a lo musical y por qué no en lo personal? Más en Córdoba, te digo, porque yo hice música para niños y venía a Pan y Manteca al programa. Hice música de cumbia con los cumbia pop y venía a Telemanías, a Pan y Manteca también, a tocar. Llevo muchos años viniendo a Córdoba amada. Después cuando me hice, digamos, los discos solistas, empecé a venir a todos los festivales del interior. Compartí con otros artistas también el escenario de Cosquín. Nunca vine a tocar yo. Ajá. Nunca vine a tocar yo con mi música. ¿Quién te dice que el próximo Cosquín te tengamos acá? ¿Por qué no con tu música? ¿Por qué no? Puede ser un pendiente también. Tengo muchas cosas pendientes, así que eso es lo bueno también. Y en esta gira que va a arrancar ahora ya el próximo 17 de mayo en el Quality Espacio acá en Córdoba, vos dijiste en tus redes sociales, vi que tenés un canal de Instagram, estás a pulgo en las redes sociales, tenés un canal de Instagram que dice novedades moreleras, es así. Dijiste que va a ser un show completamente distinto. Va a ser un show. ¿De qué se trata? No te lo voy a contar. ¡Ay, pero un avance, por favor! ¡No puedo! ¡No! Va a ser un show distinto porque vamos a incorporar ciertas cosas, pero es difícil contar un show. No te lo puedo contar. Es decir, te cuento una película y al final ya te manté. No, no respondíamos nada entonces. Nada. ¡Qué lindo! Por favor, así que, pero va a haber un repaso por las canciones que me vienen acompañando desde hace tiempo, presentarme Conquistaste, que hacemos ahora, la de Diego Torres, ¿Te hace falta alguien de Córdoba tipo La Conga, por ejemplo? ¿Te gustaría? Puede ser, hoy me los nombraron también. Los conocí, ¿sabés qué? El año pasado fui a España a tocar y los fui a ver. Ellos tocaban y estuvimos ahí saludándonos y después está como la idea de ahí de grabar juntos. ¡Ay, corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando! ¡Ay, corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marco! ¿Qué podrías decir, Marce, si yo te digo corazón salvaje? ¡Qué temazo, no! Sí, la canción que me permitió abrirme las puertas de un camino difícil de imaginar antes. Era un sueño, pero ese sueño lo pude realizar gracias a la perseverancia, al trabajo, al sueño laburado, ¿viste? Claro. ¿Y cuál sería la fórmula para mantenerse casi 30 años en la música? El trabajo de todos los días. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Mucho amor también. Mucho amor por este camino que es hermoso. Yo tengo un trabajo muy hermoso, con muchos vaivenes, tiene muchas cosas, pero es un trabajo donde yo encuentro a la gente en el momento en el que quiere estar despejada, tranqui, emocionarse. Hubo momentos de mucho cansancio, obviamente, de mucha gira, mucho, no estar en mi casa nunca. Que a veces no es que decís, bueno, tiro la toalla, sino es que necesito parar un poquito para entender a ver qué pasa, qué estoy. Y ahora también soy mamá, muy mamá. Tengo tres hijos en plenas edades escolares, con lo cual tengo mucha actividad como madre. Entonces, a veces digo, ¿cómo voy a ser? ¿Viste? Claro. Pero después todo se acomoda. De hecho, mi hija ayer me escribió una carta. Qué lindo. No quiero que te vayas, te voy a extrañar mucho, te amo, pero sé que tenés que ir a hacer tu trabajo, me puse. Mirá, qué hermoso es. Así, una genia. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Tengo el recuerdo, junto a mi hermano nos levantábamos muy temprano a la mañana y sonaba en la cadena 3 Argentina con Mario Pereira, tu temita. Buen día para toda la gente. Yo no sé cantar, pero no lo voy a hacer. Pero muy bien, lo hiciste muy bien. Vos eras chica y escuchabas esa canción, ustedes eran chicos en su casa. Imagínate, era un momento que se marca. Claro. Es algo que queda en la familia. Por eso tantos jóvenes como ustedes se me acercan a decirme, che, me atreves unos recuerdos divinos. Realmente. Me haces acordar del boliche, me haces acordar del nacimiento de mi hija, me haces acordar del buen día cuando yo le cantaba a mis hijos. Muchos chicos me vienen y me dicen, me haces acordar a mi mamá a los sábados a la tarde que levantaba todas las sillas, levantaba todo y se ponía a limpiar y ponía tu disco a full. Totalmente. En casa pasaba el domingo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Hasta un viaje que hicimos a Catamarca y de vuelta con tu cassette. Eclipse iba sonando a todo lo que daba. Imagínate. Ese disco es hermoso, me gusta mucho Eclipse. Hermoso. Si tuvieses que elegir uno, ¿te quedas con ese? Qué sé yo, no sé, pero Eclipse me gusta, me gusta mucho. En composición, en audio, ponernos de acuerdo, Tormento, Amor, Luna Bonita. Tiene canciones muy, que son, significan mucho para mí también. Y Marce, una pregunta que muchas veces la habrás escuchado seguramente, ¿no? Que sos un artista que usa instrumentos autóctonos, como tipo el Sicus, ¿no? Sí, Cucharango, como dice Mirta, ¿no? A mí me encanta la Moreno porque incorpora elementos de nuestro folclore, ¿no es cierto? Instrumentos. Me encanta porque ella usa instrumentos autóctonos, ¿vieron? Me encanta porque pone instrumentos autóctonos. También incorporaste los instrumentos autóctonos. Sí, hoy vamos a tocar una canción. ¿Cómo se llama el instrumento este que me gusta tanto? Sicus. El Sicus, sí. ¿A vos no te incomodaba ese momento de tantas veces que ibas a la mesa de Mirta? Siempre preguntaba por los instrumentos autóctonos. ¿Sabés qué pasa? Que se acordaba de mí precisamente por, o sea, se acordaba un montón de cosas de eso, de mi abuelo, de que yo era de Lanús, o sea, es un montón. Vamos a hablar de los infaltables de la Moreno en tu vida. Con una palabra me respondés. Por ejemplo, una canción. ¿Una canción o de alguien que admiras? Imagine. Ay, ¿qué temas? Imagine. Sí. También está gracias a la vida, ¿viste? Qué sé yo, hay muchas canciones. ¿Una sola? Sí. Sos mala. Sos mala. Ahora, si vos me preguntás un tema tuyo, yo no te puedo responder tampoco porque me gustan todos. Qué grande. ¿Una comida que elijas? Pizza de una. Me adhiero. Sí, pizza tiene que ver. ¿Algún libro? Estoy leyendo, por ejemplo, un libro que se llama El idioma materno. Ah, mira, qué bien. Qué hermoso. No tiene que ver con la maternidad ni eso, ¿no? Pero es hermoso el mensaje y los cuentos como cortos, las historias cortas. ¿Algún accesorio? No soy de mucho. Me saqué todo. Me molesta todo. Me molesta una pulsera, una cadena. Uy, perdón. Me molesta. Lo único que uso es la alianza. Muy bien. Y a veces para el show me pongo alguna cosita, un choker o algo, pero no mucho más. Las cremas. Las cremas son fundamentales para los viajes, para todo, en mi casa, todo. El skin care. Toda la rutina. Toda la rutina la hago. La cinta y cable más. Bueno, ponele. ¿No? Yo soy anti, anti-botox, anti-todo. Soy medio anti. Super natural. Me da miedo. Te da miedo. Por eso me veo normal, arruada, porque soy una señora grande, pero estoy bien, me considero que estoy bien. Espectacular. ¿Sos dulcera? ¿Te gustan las cosas dulces? Me gustan las cosas dulces. Algún chocolate. ¿Un chocolate? Sí. Un alfajor también está lindo. El equipo de Darte de Noticias te trajo un regalo dulce. Así que, con esto ya te voy a ir. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, nuestro querido Marcelo Morelos, ha sido un placer compartir con vos esta entrevista. Que tengas muchos éxitos. Y gracias por tanta música que es parte de nuestra vida, sin lugar a dudas. Marta. Reina hermosa. Muchas gracias. Hay un manantial de agua fresca que cambiará mi vida. Hay un manantial de agua fresca que alimenta el alma mía. Hay un manantial de agua fresca. Ya curará la herida. Hay un manantial de agua fresca que me dará muy lindos días. Besos. Los esperamos. Gracias.